¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! ¡De pie, todos! ¡Échale, Cibarón! Gracias, muy amables. Gracias. ¿Dónde vinieron a quedar tus flores, Víctor? Desde el nabolato vengo, Dicen que nací en el moble, Me dicen que soy arriero, Porque le chiflo y se paran, Y les abierto el sombrero, Ya verán cómo reparan. ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios, Por Dios que borracho vengo, Que me siga la tambora, Que me toquen el quelite, Después el niño perdido, Y por último el torito, Pa' que vean cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Soy de mero Sinaloa, donde se rompen las olas, Y busco una que andes sola, Y que no tenga marido, Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios, Por Dios que borracho vengo, Que me siga la tambora, Que me toquen el quelite, Después el niño perdido, Y por último el torito, Pa' que vean cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Dale! ¡Víctor ya te vi! Susi, muchas gracias por acompañarnos. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo, Todos me dicen el negro, Negro pero con suerte, Porque si me salta un gallo, No me le rasco a la muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios, Por Dios que borracho vengo, Que me siga la tambora, Que me toquen el quelite, Después el niño perdido, Y por último el torito, Pa' que vean cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Ahora voto por el PRI!